¿Qué es la Unión de Artesanos Alfareros de la Victoria? De la artesanía de aquí, de la Victoria y por ello es que me congratulo enormemente estar aquí presente y presentar mi contingente de gestores artísticos y culturales para el desarrollo de toda la provincia. Señor alcalde, señor vicealcalde y distinguidas autoridades, espero que el pedido, que públicamente lo hago, lo podamos hacer realidad. Nosotros necesitamos como Casa de la Cultura un espacio en Pujilí para poder hacer un desarrollo sostenido junto a ustedes que son las autoridades, junto a ustedes pueblo de Pujilí y de la provincia de Cotopaxi. Denos un espacio y nosotros les ponemos la gente nuestra para elevar el nivel cultural de nuestra provincia. Comprometeles, señor alcalde, señores concejales, los alfareros de la parroquia La Victoria ya nos merecemos tener un recinto ferial. Ya no es justo que estemos así, tenemos que estar bajo sombra, tenemos que estar bajo la lluvia en estos días. Queremos comprometeles para el año 2020, contar ya con un recinto ferial, donde la gente alfarera, donde la gente que viene a hacer feria en la parroquia La Victoria se sienta tranquila, se sienta segura.